Hola, soy Juan Garfón de CrearMiEmpresa.es y esta es la segunda parte del video dedicado a cómo conseguir financiación viendo a bancos y inversores. Voy a dividir este segundo video en dos partes. Por una parte los consejos específicos para pedir un crédito a un banco y por otra parte los consejos específicos para pedir un crédito a un inversor. Ya habíamos hablado antes en el video anterior de los consejos generales para pedir financiación. Entonces empecemos con el banco. Yo te diría que hay tres cosas más importantes cuando vayas a pedir un crédito a un banco. La primera es que tengas claro qué es lo que quiere el banco. El banco realmente lo que quiere es recuperar el dinero que te ha prestado con un interés. Eso es lo que quiere, es lo único que le interesa. Entonces, al banco poco le importa si vas a tener beneficios importantes en el futuro y este tipo de cosas o cuánto valdrá la empresa en un futuro. Esto no le importa. Lo que le importa es saber qué va a cobrar. Entonces, ¿qué vas a ser capaz de cobrar? Entonces, el primer punto que interesa al banco es tu capacidad para generar tesorería, para generar cash. Eso, entonces, lo tienes que tener muy claro. Tienes que ser capaz de mostrar al banco que el dinero que vas a pedir lo vas a poder pagar y que lo vas a poder hacer de forma holgada. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto es la coherencia. Si quieres demostrar profesionalismo, como comentamos antes en el otro video, tienes que mostrar que sabes lo que haces. Entonces, cuando vayas a pedir un crédito a un banco, un producto financiero a un banco, tienes que pedir el producto que se adapta realmente a tus necesidades y eso que lo vea el banco. ¿Con qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero? Bueno, pues que, por ejemplo, si lo que tienes es un desajuste temporal de tesorería que tienes previsto porque has tenido un contrato con un cliente muy importante y que, a diferencia de tus otros clientes, este te va a pagar a 180 días, por ejemplo, y, por lo tanto, durante unos meses puedes tener pensiones sobre tu tesorería, para eso no vas a pedir un crédito a cinco años, ¿no? Entonces, vas a pedir una línea de crédito para cubrir justo esto, que puedes usar el factoring o cualquier otra cosa, pero vas a usar algo para cubrir este desajuste durante este tiempo. Y, a cambio, si necesitas dinero para una inversión a largo plazo, pues vas a buscar un crédito que se ajuste un poco al plazo que tienes previsto en inversión, de retorno y que se adapte bien con tus previsiones que tienes de ingresos y de tesorería, ¿no? Eso, si haces eso correctamente, demuestras coherencia, demuestras profesionalismo y tienes más posibilidades de poder tener este dinero, esta financiación. Y, finalmente, la tercera parte son las garantías. Tú ya sabes que los bancos, por desgracia, solamente prestan a las personas que parece que no los necesitarán porque ya tienen garantías. Porque, claro, el banco no quiere perder el dinero que está invirtiendo y no suele confiar solamente en tus palabras, tus proyecciones, tu historial. Porque, pues, es un historial con el banco intachable que has pagado tus créditos anteriores y todo. Pero, al final, al banco esto no le garantiza que vaya a cobrar. Entonces, prefiere tener otra garantía por si las cosas salen mal. Y esa garantía, pues, te la pide a ti. Tú puedes tener una garantía personal, puedes tener a alguien que te avale. Pero, bueno, al final tienes que tener una garantía. Es muy importante que lo sepas porque es que no basta con tener un proyecto muy interesante, presentarse con un plan de negocio muy bien trabajado, porque al final el banco te va a decir, sí, sí, muy bien todo, pero necesito garantías. Entonces, si no tienes garantías, lo que puedes intentar hacer, y tienes un proyecto interesante, es hablar con las sociedades de garantía recíproca. Hay unas en, creo que en casi todas las comunidades autónomas, por lo menos hay una o dos, y son empresas públicas que se dedican a avalar proyectos que les parecen interesantes. Entonces, tú vas ahí, les presentas tu proyecto, y si tienes suerte y les parece interesante, te avalan, y entonces ya tienes una garantía para, tienes una garantía que puedes presentar al banco, y así tienes más posibilidades de conseguir el crédito que necesitabas. Bueno, esos son los tres puntos para hablar con el banco. Demostrar que vas a poder pagar, a generar el cash necesario. Demostrar coherencia, que estás pidiendo el producto que se adapte a tu situación, y aportar garantías. Esos son los tres aspectos. Y como verás, para el inversor, no son los mismos aspectos, o por lo menos, no tienen la misma importancia. Hablemos del inversor. Si antes habíamos dicho que al banco, lo que le importaba era poder cobrar la deuda, al inversor lo que le interesa es ganar dinero con la inversión que va a hacer, bien sea a través de dividendos, bien sea haciendo una plusvalía cuando vendas su participación. Sería algo así como cuando tú inviertes en bolsa, te esperas, o recuperas cierta rentabilidad con los dividendos, o puedes poder vender la acción, las acciones que tenga, a un mejor precio. Pues es algo parecido para el inversor. Por lo tanto, el primer punto para un inversor, para cuando vayas a ver un inversor, es que tengas claro que él quiere hacer una plusvalía, quiere ganar dinero. Por lo tanto, tienes que mostrarle cómo la empresa va a crear valor. Y por ejemplo, puedes tener un plan de negocio, pero le tienes que explicar muy bien cómo va a generar valor la empresa. Y por qué va a haber más en el futuro comparado a ahora. Entonces, hay distintos casos. Puede ser el caso de una empresa clásica, que tiene un ritmo de crecimiento normal. Pero también hay negocios escalables, que son aquellos que a partir de cierto punto empiezan a ganar muchísimo más dinero porque el crecimiento no es lineal, y que son los que interesan a business angels o a empresas de capital de riesgo. En cualquier caso, tienes que tener claro eso, que el inversor quiere sacar rentabilidad y por lo tanto, tienes que enfocar tu discurso a la generación de valor que va a hacer tu proyecto en la empresa. El segundo punto muy importante es que sepas qué porcentaje de participación va a tener este inversor. Y eso te obliga a hacer un trabajo un poco complicado, una estimación, que es cuánto va a valer tu empresa. Entonces, hay casos que son más fáciles porque son empresas basadas en cosas tangibles o porque ya llevan cierto histórico y puedes valorar cosas como la generación de un fondo de comercio, tienes unos resultados del pasado y tienes unas tendencias de crecimiento que te pueden justificar qué beneficios futuros puedan tener y de ahí estimar un valor, ¿no? Cuando es una empresa de nueva creación o un proyecto de empresa es más difícil. Pero, de todas formas, tienes que explicarle a la persona, al inversor, por qué crees que sus 100.000 euros que te va a aportar valen solo el 10% de tu empresa. ¿Por qué tu empresa vale un millón de euros? Esto lo tienes que tener muy bien explicado. El tercer punto es el reparto de funciones, el reparto de papeles. ¿Qué tipo de inversor buscas? Y eso es muy importante también que lo expliques muy bien al inversor. ¿Qué esperas de él? Porque si esperas de una persona que solo meta dinero y luego te deje tranquilo, pues yo creo que te equivocas porque realmente un inversor va a querer controlar qué pasa con el dinero que he metido. Entonces, tienes que poner muy claro cuál va a ser la responsabilidad de cada uno, cuáles pueden ser las condiciones de salida cuando uno de los socios quiera vender su participación y así evitar los problemas futuros. Pero, sobre todo, como lo que estamos diciendo es que estás intentando buscar financiación, demostrar que tienes bastante claro lo que quieres hacer. siempre con cierta apertura y todo eso, pero que tengas claro cuál es tu proyecto para proyectar esta seguridad en el proyecto y este conocimiento que tienes del proyecto y de lo que quieres hacer y de cómo lo quieres financiar y ese tipo de cosas es muy importante. Luego, otro punto fundamental es que muestras, es que muestres por qué tú eres la persona idónea para este proyecto. Porque al final, sobre todo cuando es un proyecto así de empresa nueva, la persona invierte en ti, no invierte en la idea. Quiere ver a una persona que realmente sabe lo que hace, que tiene los conocimientos, que tiene los contactos, que tiene la experiencia y que realmente tiene esa capacidad de liderar un proyecto y de poder generar este valor, de crear este valor. Entonces, es muy importante que sepas mostrar que tú eres la persona adecuada, que tú o tu equipo, si sois varios, sois las personas adecuadas para llevar eso a cabo. Porque al final es eso. Una idea no le da a la verdad el equipo. Ya lo habíamos hablado en un video anterior. Y finalmente, es una cosa que ya comenté en los aspectos generales de cuando pides dinero a un banco o un inversor, pero creo que en el caso del inversor es importante repetirlo, que es que tú metas dinero propio en el proyecto. Porque lo que no puedes hacer es decir a una persona que se arriesgue a meter su dinero en tu proyecto y tú no meter solo tu tiempo, tu dedicación y eso, pero no arriesgar nada. Porque no es lo mismo que un banco. Un banco te va a pedir unas garantías, pero un inversor al final toma un riesgo bastante importante esperando tener luego un beneficio importante, pero es que toma un riesgo. Y si ve que tú no estás tomando este riesgo en paralelo, que tú no has metido una cantidad importante para ti, porque si tú no tienes mucho dinero y que para ti 10.000 euros es una cantidad muy importante y has metido esos 10.000 euros, el inversor ve que tú estás muy comprometido, que arriesgas lo que tienes en el proyecto. Si tú tienes 100.000 euros pero metes 10.000 en el proyecto y buscas a otro socio para tomar más riesgo, además valorando la empresa, la idea a un valor así importante, pues obviamente el socio te va a decir, oye, ¿y tú por qué no metes su propio dinero? Entonces, eso genera un poco de desconfianza, mucha desconfianza. El primero que se tiene que involucrar y creer en el proyecto es el emprendedor, ¿no? Entonces, eso, por eso te lo repito como quinto y último punto, es que tienes que invertir en tu proyecto. Así resumimos, tienes que mostrar cómo tu empresa va a generar valor. Segundo punto, tienes que intentar valorar la empresa y saber qué participación vas a dar, qué porcentaje de participación vas a dar al socio. Luego, definir muy bien las responsabilidades de cada uno, explicar por qué eres la persona o por qué sois las personas adecuadas para llevar a cabo el proyecto y mostrar compromiso en la forma de dinero que hayas invertido tú y que represente cierto sacrificio para ti invertir este dinero. de dinero.